Que hagan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7 Sabiendo todo, siempre presente, todopoderoso e inmortal, Rey del Cielo. Eso es Dios. Eso es lo que es Jesús. Pero sabiendo que los humanos, por el pecado, estábamos condenados al dolor, a la corrupción y a la muerte, el Padre envió a su Hijo para salvarnos, para nacer como uno de nosotros. Sin embargo, para que Jesús llegara a ser uno de nosotros, para que pudiera hacer la voluntad de su Padre a través de su vida y muerte terrenales, tuvo que vaciarse para convertirse en nada. Aunque todavía era plenamente Dios, renunció a los beneficios de ser Dios, Eligió no usar su poder, dejó su trono, se hizo mortal, capaz de morir, y se confinó a un lugar específico en un cuerpo frágil. La humildad es un concepto difícil de entender. No es debilidad, aunque algunos lo vean así. Y es mucho más que una falta de arrogancia. Es otorgar valor a los demás. Es ver sus necesidades como mayores que las tuyas. Cristo, que tenía todo lo bueno en el universo, se hizo nada para poder darnos todo. Ahora, habitando en esta gracia, podemos compartir humildemente esta buena noticia con todo el mundo. Oremos. Señor Jesús, perdona nuestra arrogancia y bendícenos con espíritus de humildad y amor. Amén.